Hoy vemos que ya, no sé si todas las ciudades del país, pero muchas ciudades del país ya están discutiendo también una actualización de la tarifa, algunas ya lo han dado, Córdoba ha llevado el boleto a 12 pesos con 55 hace unas semanas atrás, Neuquén lo acaba de llevar a 13 pesos con 20, todo eso es producto de que bueno, es decir, indudablemente la inflación del año que pasó ha impactado en los costos, esto me parece que es bastante claro, incluso cuando se hizo la última actualización tarifaria, se hizo con la expectativa de que la inflación se fuera desacelerando más de lo que se desaceleró, ¿no es cierto? Finalmente nunca se pudo bajar de 2 puntos por mes aproximadamente, y bueno, entonces llevamos un acumulado que en el rubro automotor es importante, el gasoil incluso ha crecido y ahora en diciembre, en el mes de diciembre tuvo un nuevo aumento por arriba del gasoil subsidiado que está para las empresas colectivas ha crecido por arriba del gasoil o de las naftas que pagamos nosotros, bueno, todo esto indudablemente está impactando en los costos, el pedido tiene sustento porque a partir de ciertos incrementos en los costos las empresas pueden pedirlo y nosotros a través del órgano de control de transporte en este momento está haciendo una evaluación de los costos, que bueno, en unos días seguramente este estudio se va a terminar y vamos a poder tener un análisis más acabado. ¿Se puede hablar de números? ¿Es inevitable el aumento? ¿Solamente hay que saber cuándo se va a comenzar a aplicar? ¿Y si es en el porcentaje que pidieron los empresarios? Sí, hay un incremento evidente de los costos, nosotros tenemos que ver efectivamente cuánto es esto y bueno, es decir, y ver efectivamente el momento en que esto se va a producir, ¿no es cierto? Hay cuestiones que en donde el costo de los coches, por ejemplo, ha sufrido mucho incremento en relación a lo que teníamos hace un año atrás, parte de ese incremento ya fue absorbido con la anterior actualización tarifaria que se hizo durante el 2016, pero hay parte de esos incrementos que no han sido incorporados. Los empresarios están haciendo un planteo razonable, vamos a ver si los números que plantean ellos son así y bueno, ya en los próximos días vamos a tener una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!